Amigo, ¿sabes cuál es lo esencial para nuestra salud? Es la sangre. Ya hemos contado varios tips para cuidar la salud y también hablamos mucho de la importancia de cuidar los huesos, músculos. Sin embargo, la importancia de cuidado de la sangre siempre ocupa el primer lugar cuando hablamos de la salud. Por lo tanto, hoy te hablaré sobre una manera más sencilla para cuidar bien la sangre y mantenerla limpia siempre. La manera es muy simple. Toma el vinagre cada día de la manera correcta. Es todo. Para este video, yo he leído una tesis basada en las pruebas realizadas sobre el consumo de vinagre. Se realizó una prueba en 2013 con dos grupos de diabéticos durante cuatro semanas. Para el grupo A, solo ofreció comidas con agua. Y para el grupo B, ofreció comidas y 15 miligramos de vinagre. O sea, ellos comieron el vinagre en cada comida. Después de cuatro semanas, revisó el estado de sangre de los dos grupos para comparar los niveles de hemoglobina glicosilada y valor de glucemia. En el caso del grupo A, no se pudo encontrar ningún cambio. Pero en el caso del grupo B, mostró un resultado muy impresionante. El valor de glucemia en ayunas del grupo B se redució hasta 156 miligramos, desde 175 miligramos. Y en el caso de los niveles de hemoglobina glicosilada, bajó hasta 7%, desde 7.5%. Además de esto, en otra prueba, que se realizó con participantes sin diabetes. Resultó que la mayoría de participantes perdieron peso y se reducieron los niveles de grasas neutras y grasas viscerales y grasas abdominales después de comenzar a consumir el vinagre cada día. Según los doctores, quienes realizaron las pruebas, el consumo de vinagre previene que el azúcar generado por la ingestión de la comida se absorbe por los intestinos. O sea, el vinagre dirige el azúcar a los músculos antes de que sea absorbido por los intestinos. Y esto ayuda a bajar los niveles de glucemia en el cuerpo. El vinagre es un alimento usado desde antigüedad en la medicina tradicional coreana como medicamento para el hígado y como un purificador de sangre. El vinagre protege el hígado y ayuda a su desintoxicación en el cuerpo. Lo puedes consumir cada día, pero te recomiendo comer solo 15 miligramos en cada comida, en desayuno y almuerzo y en la cena. En mi caso, yo prefiero agregarlo a la ensalada. También puedes tomarlo sin agregar a las comidas, pero te recomiendo diluir un poco para prevenir que el ácido de vinagre daña el estómago. Puedes consumir los vinagres de los supermercados, pero primero revisa bien los componentes de esos productos. A veces hay productos que contienen extractos de frutas como sabor a manzana. En este caso, puede traer un resultado opuesto. O sea, puede ser algo perjudicial para el cuidado de sangre por el azúcar contenido en el extracto. Amigo, ¿con qué frecuencia comes el vinagre? Ya todo el mundo sabe que el vinagre tiene muchos beneficios y nos brinda múltiples sustancias buenas. El vinagre es esencialmente una solución diluida de ácido acético hecho por fermentación, a la que se le agregan sales y extractos de otras materias. Estas sustancias adicionales, cuya naturaleza y cantidad extracta dependen del ingrediente utilizado, dan al producto su cualidad distintiva. El azúcar es la base en la producción del vinagre. Cualquier solución diluida de un azúcar fermentable puede transformarse en vinagre en condiciones favorables. El día de hoy compartiré contigo sobre los beneficios del vinagre de manzana. El vinagre de manzana es el tipo de vinagre más popular en el campo de la comunidad de la salud natural. Y se afirma que puede hacer casi cualquier cosa, incluyendo desinfectar los cepillos de dientes y mejorar la diabetes, etc. Entonces, ¿cuál es el uso más popular del vinagre de manzana? Número uno, se conoce que es un alimento natural más recomendable para mejorar la diabetes. La aplicación más exitosa del vinagre hasta la fecha ha sido en pacientes con diabetes tipo 2. Ya que diabetes tipo 2 se caracteriza por los niveles elevados de azúcar en sangre. Hace pocos años, un grupo de médicos ha estado estudiando los efectos del ácido acético, el componente principal del vinagre, en los niveles de glucosa en sangre de los diabéticos desde 2018. Y el vinagre ha demostrado tener numerosos beneficios para los niveles de azúcar en la sangre e insulina. Por ejemplo, mejoró la sensibilidad a la insulina durante una comida alta en carbohidratos de un 19% a un 34% y baja significativamente el azúcar en la sangre y las respuestas a la insulina. Y redució el azúcar en la sangre en 34% después de comer 50 gramos de pan blanco. Y dos cucharadas de vinagre de manzana antes de acostarse, pudo reducir los niveles de azúcar en la sangre en ayunas en un 4%. Pero los médicos no recomiendan tomarlo como un medicamento para la diabetes, sino el consumo del vinagre podría amplificar los efectos de tus medicamentos y ayudar a mejorar la diabetes. Número 2. Ayuda a reducir tu cintura y bajar de peso. ¿Alguna vez he escuchado que el consumo del vinagre ayuda a bajar de peso? Hasta la fecha, hubo múltiples estudios al respecto. Cada estudio muestra que el vinagre puede aumentar la saciedad y ayudarte a comer menos calorías. Por ejemplo, si tú tomas vinagre junto con una comida rica en carbohidratos, llegarás a tener una sensación de estar llenos y terminan comiendo de casi 300 calorías menos durante el resto del día. Número 3. El olor de vinagre es útil para hacer un repelente para los mosquitos. La manera es muy simple. Coloca un medio vaso de agua y mezclado casi 10 cucharadas de vinagre blanco. En este caso, también puedes colocar vinagre de manzana. El olor repelerá a los mosquitos de esta manera. Número 4. Elimina las bacterias. El vinagre puede matar las bacterias y prevenir la infección. El vinagre se ha utilizado tradicionalmente para la limpieza y la desinfección, el tratamiento del hongo, de las uñas y las infecciones de todo el cuerpo. Tú conoces a Hipócrates, el padre de la medicina moderna. Él también usó vinagre para la limpieza de heridas, para prevenir las infecciones. Además, el vinagre se ha utilizado como un conservante de alimentos y los estudios muestran que inhibe el crecimiento de las bacterias en los alimentos y evita que se dañen. Número 5. Ayuda a prevenir el cáncer. El cáncer es una enfermedad que se caracteriza por el crecimiento descontrolado de las células hasta la fecha. Numerosos estudios han demostrado que diferentes tipos de vinagre pueden ayudar a mejorar síntomas de cáncer o prevenir la enfermedad misma. Sin embargo, aún no sabemos cuál es correctamente el factor que lo hace. Pero los expertos dicen que el consumo de vinagre de manzana puede ayudar a prevenir el cáncer. Pero aún se necesita investigarse más al respecto. En el video de hoy, compartiré con ustedes los beneficios del vinagre de piña. En Corea, estos últimos días, una dieta por medio del vinagre de piña está de moda. Para obtener mejores resultados de la dieta, pruébenlo junto con ejercicios regulares y hábitos alimenticios a base de verduras. Los ingredientes que hoy vamos a usar son como siguientes. El primer ingrediente es el vinagre fermentado naturalmente que pueden comprar en supermercado. Tal vez en sus países también se vende el vinagre fermentado durante corto tiempo metiendo alcohol en bacterias de ácido acético, ¿no? En lugar de este, es mejor usar el vinagre fermentado de la forma natural para obtener mejores resultados de pacar de peso. Es porque en el proceso de fermentación, se eleva el porcentaje de ácido orgánico, vitaminas y aminoácido, los cuales ayudan a expulsar los desechos corporales, promover el metabolismo e inhibir la acumulación de grasa en nuestro cuerpo. Por lo tanto, de ser posible es mejor usar el vinagre fermentado naturalmente. Pero, si ustedes no lo pueden distinguir o comprar en su mercado, pueden usar cualquier vinagre que puedan conseguir fácilmente en supermercado. El segundo ingrediente es el azúcar moreno o negro, sin refinar o parcialmente refinado. Es mejor usarlo en vez del azúcar blanco, que se refina mucho. El tercer ingrediente es la piña. Entonces, ahora les enseño cómo preparar el vinagre de piña. El primer paso, mezclamos el azúcar moreno con el vinagre, a razón de uno por uno. Es decir, un vaso del azúcar y un vaso del vinagre. Luego, los removemos bien, hasta que el azúcar se disuelva completamente. Algunos de ustedes tendrán una duda de si el azúcar moreno también es malo para bajar de peso, aunque es el azúcar menos refinado. Pero no es así. Si remojamos la piña en el azúcar mezclado con el vinagre, eso contribuye a que la mayoría de los nutrimentos, tales como la fibra soluble, vitaminas, minerales y enzimas que están en la piña, se luya, o sea, salga por presión osmótica. Además, el azúcar moreno, siendo un alimento para los microorganismos, promueve la fermentación de vinagre. Además, el azúcar no refinado, tal como el azúcar moreno, contiene los minerales, tales como el calcio, hierro y magnesio, los cuales son imprescindibles para descomponer la glucosa. Por lo tanto, ayuda a mejorar el beneficio del vinagre de piña. Así que no se preocupen. El segundo paso, cortamos la piña en un tamaño adecuado. En este caso, el corazón de piña también debemos usarlo, porque contiene una enzima llamada bromelina. El tercer paso, perdemos el vinagre mezclado con azúcar sobre la piña cortada. El último paso, después de tapar la botella, la guardamos a la temperatura ambiente durante dos semanas. Ya, así completamos el vinagre de piña. Bueno amigos, como han visto el video, espero que les haya gustado el contenido. Y por favor, suscríbanse al canal y pulsen el botón de me gusta y no se olviden de pulsar el botón de campañita, que está al lado del botón de suscripción. Ese botón va a activar la notificación de los nuevos videos. Hasta luego. ¡Gracias!